de la mañana, momentos de pánico se vivieron por parte de ocho pasajeros de un bus de la empresa Rápido Tolima que fue consumido por las llamas. El hecho ocurrió en el sector conocido como Alto del Pollo, en la vía que de Doradal conduce a Medellín a Antioquia. El vehículo que cubría la ruta Medellín y Bagué al parecer presentó fallas mecánicas, lo que generó la conflagración. La rápida reacción de los conductores y de la policía evitó que se hubiera, resultaran personas lesionadas. La vía permaneció con paso restringido durante una hora mientras retiraban el bus.